No, 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 no. No, 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 no. Le damos un saludo a mi hijo José Adrián que está ahora en controles y por tal cual le agradezco para que estas hermosas voces lleguen hasta ustedes. Y también le mando un saludo a Eduardo Orneblas que estamos transmitiendo también por Santa Cecilia Radio. Contáctanos y escúchanos en el Escarabajo Radio en www.elescarabajoradio.com. Ahí pueden entrar a la página web. Te pueden anotar para el pastel ahí también. Ahorita les vamos a pasar este dato. Y pues nuestro teléfono encabina 1651-9021. Llama y manda tus saludos y tus sugerencias. Y también como les digo en la página web tenemos un chat ya. Nos pueden dejar sus sugerencias ahí. Y pues les doy la bienvenida. Y déjenme decirles que el propósito de Letras Mágicas es invitarte a este encuentro íntimo con la lectura. Es fomentar tan maravilloso hábito y conocer los grandes beneficios que te da el simple hecho de leer. Bien y pues hoy tendremos un gran programa. Hoy estamos pues contentos todos en este programa. Felices porque aquí está Kaylee. Kaylee. Hola. Bienvenida. Saluda. Hola. Hola. Ya te extrañamos Kaylee. Me da gusto que estés. Y pues tenemos aquí a Arturo Jara. Hola. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto. No, al contrario. Pues aquí están los micrófonos abiertos para que nos compartan la verdad, lo que quieren. Por allá están escuchándose. Estefana ahorita ya se incorpora Karen Stahl, que ya llegó. Anda preparándose porque también viene Ranita. Ay, no, 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 no. Esto va a estar muy bueno, eh. No, va a estar divertidísimo, ya sabes que el programa. Ya estoy aquí. Hola, hola, como estás mi hermosa, Genio. Hola, hola, ¿cómo estás mi hermosa, Genio? Bien. Como bienvenido. ¡Hola, amiguita! ¡Hola! ¿Cómo es? ¡Claro, claro! ¡Ya sentado! Sí, ya sé ¿Cómo es? Bueno, qué padre tenerlos En verdad estoy muy feliz de volver aquí Estamos muy emocionados Porque, en verdad Miren, hasta aquí anda también Estefana Preséntate ¡Ay, Estefana! Estefana, ya te extrañaba Vente a tu lugar Sí, entonces ahí Déjenme la conozco ¿No? Que parece gurú Madre un asunto Porque aquí le encajo No sé qué Pero bueno Y aplausos mexicanos Para nuestro gran invitado ¡Bravo! Que vea Porque nos está acompañando Pero ya lo andas tirando No, no lo andas tirando Ay, Ranita, contigo Y yo soy Ranita ¿Cómo están claras? Sí, todos estamos muy contentos Ya sabemos todos que soy Ranita ¿Quién? ¡Ah, qué amigo! También dice que Kaylee nos trae sus amiguitos ¿Quiénes son Kaylee? ¿Qué dice? ¿Quiénes son tus amiguitos, Kaylee? Por favor Orky Orky Esta Orky ¿Y quién es? Y este es gatito Ah, es gatito Así de sencillo Muy bien Y yo soy Ranita No sé qué sencillito Oye, te vas a ir a meter un gatito Mi tortuguita Es ¡Ah, genial! No, ¿y saben qué no vino Monki? Bueno, para la otra Faltó Monki Ah, y faltó Monki Este es cierto Sí, es un chiquito Por ahí lo pusimos Este, ahí lo ven en la publicación Lo que pasa es que nada es tan franiso trepado en las lámpadas que no lo pude bajar Entonces por esa razón tuve que traerme a Monki Y mejor vino Ranita ¿Qué mejor yo? Ah, sí, ¿cómo creer? Es la demo, o sí, tú con tu forma de ser tan sencillita Ah, sí, eso saía, eso saía Ya, ya, la mina Yo sé que oscler sabe mucho y es profesor Sí, muy bien Hola, amiglita Hola, amiglita ¿Cómo te llaman? Arturo Y yo remite osclerita Arturo y vivo cerca del estanque Sí, yo te necesito porque quiero más No, pero que tú ya... A mí no me gusta el agua No, no sé, no, al gatito no Al gatito no le den agua Bien, déjenme decirles que tenemos un pastel de regalo hoy en el programa Como todo el miércoles Anótate, manita, ya sabes Y entonces, pues anótense lo que es la transmisión de aquí del Escarabajo Radio Para que puedan participar A todos los estamos invitando para anotarse para este pastel Es de Pasteles Especiales Santa Cecilia de nuestros amigos Que la verdad ya tienen bastante tradición con esta pastelería de hace muchos años Muy ricos los pasteles Y los pueden encontrar en Manuel M. Ponce, 1915 en la Colonia Santa Cecilia Así que anótense, también pueden participar por medio del chat en la página web www.escarabajoradio.com Ahí anótense, vamos a estar al pendiente Aquí le voy a pedir a Adrián que esté al pendiente de la página Sí, de los dos lados puede ser Para ver si se anotan por ahí Y también por acá por la transmisión del Escarabajo Radio Ah, sí, porque ahorita de vuelta podemos nosotros estar transmitiendo A nuestro lado como YouTube Code En Karen Estal estamos transmitiendo Por Karen Estal, S-T-A-H-L Si no saben cómo se escribe mi apellido Preguntan al querido Google Traductor ¿Qué es el Google Traductor? ¿Qué significa? A cero en alemán Ah, sí, a cero en alemán Y ya saben cómo se escribe mi apellido Estal, S-T-A-H-L Karen, normal, como se escribe Karen Estal, X2 Así busquenlo Ahí estamos también transmitiendo en vivo Pero si quieres el pastel tienes que meterte al Escarabajo Radio Ya sea por medio del Facebook o por Escarabajo Radio ¿Verdad que sí? Así es Y pues déjenme Y yo también Dar la nota Aquí ya Teníamos ya ganas de que estuvieras aquí en el programa de Letras Mágicas Él es escritor Es mi amiguito Sí, es mi amiguito ¿De qué estado me dijiste que eres? ¿De qué estado eres? A mí, muchachos Yo nací en Zacatecas ¿ZACATECAS? ¡ZACATECAS! No, ¿cómo se ve? ¡Déjate! Aquí me saqué de la manita de Jalisco donde se hace la manita de Jalisco Está aquí Ah, llorito ¿Por Vista Hermosa o no? Hay una parte donde se entra a Jalisco y luego se entra a Zacatecas Está cerca de Vista Hermosa, ahí, ¿no? Sí, está, es el Teúl, está Pepechitlán Y de hecho ahí fui a cantar, por eso sé Por eso uno sabe, porque uno visita varios lugares y no está tan lejos Con Ranita Cerurita No, Ranita esta vez no fue Pero también fuimos a Vista Hermosa, de Nubecitas Show Por si también quieren contratar, yo sí puedo meter el rol Las Nubecitas Show, recuerden, si quieren métanse a la página, las Nubecitas Show Para contrataciones, ahí en Filoquía, Magia, Juegos, Canciones Entran, Ranita ¡Sí, yo también! Y ya tenemos, gracias a Dios, con, pues se dan ya 19, no, cumplimos 20 años No, 19 años, para que le ando haciendo un recuento 19 años juntas, mis hijas y yo, entonces gracias a Dios Se ha dado para poder dar esta hermosura de show que hacemos juntas, de payasitas Entonces eso nos hacemos tres horas, si quieren La primera figura es con lo de maquillamos a los niños La segunda es el show y la tercera es la espinita Y hacemos ventriloquía, magia, juegos, canciones, muchas Entonces ya saben, para que pregunten y con gusto A las Nubecitas Show O a mi número 3317 103372 3317 103372 Y vamos a su fiesta Claro, claro, tú eres la que hace mucho show y haces reír Pero bueno, sí, qué padre, ahí hasta nos recibieron en caravana Andábamos en Vista Hermosa y andábamos nosotros con una preciosa arreglo de carro Y especialmente para nosotros fue muy hermosa la gente Qué bueno Y ya estamos teniendo en varios lados Sí, la verdad que sí Qué bonito Oye, pero a ver, para que le digas a la gente que está al pendiente porque la biblioteca ya sé que ya volvió Y estoy muy feliz al que cada domingo, ¿verdad? Así es, estamos invitándolos, la verdad, muy contentos de estar con la biblioteca mágica Y pues hoy tenemos una convocatoria, les voy a platicar de esto en el otro bloque Para que estén pendientes porque nos tienen que visitar para esto Ah, sí Es algo muy interesante para los niños de primaria porque es un concurso del niño Escuchen bien El niño con milibros, entonces estén pendientes Así es Pues a mí algo que me encanta, con lo que empiezo y prácticamente letras mágicas es A ver, Arturo, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia con la lectura? Ay, yo ya aprendí el ABC Ay, ya sabe el ABC, muy bien Antes había el ABC, uy, ya sabe el ABC, muy bien Ya va a mejorar A ver, díganos la experiencia, si nos gustaría saber Bueno, yo vengo de una familia, desde que soy de Zacatecas, yo me crié muy pequeñito aquí en Zapopan Y yo vengo de una familia de campesinos, entonces en casa no había realmente libros Había dos libros solamente, que yo recuerdo Yo los conservo, en algún momento decidí guardarlos, que no se tiraran Uno de ellos es una historia de una señora chilena que compartimos apellido, creo que se llama Elvira Santa Cruz Sí, este Y este, la historia se llama Tacunga y es una historia de un nativo de la tribu Cree que bueno, por azares de la vida se extravía y lo recogen unos americanos y demás Es una historia muy padre, esa yo la leí cuando tenía como unos 10 años más o menos Entonces ahí, este, se me quedó, el libro está hoy despedazado, lo tengo en una bolsita de papel para que no se me rompa Pero lo tengo en una rique Ay, qué padre Afortunamente encontré ya una versión digital, la Biblioteca de Chile lo tiene como un libro de descarga gratuita, es parte de el oso ¡Ay, qué padre! A ver si me puedes compartir el enlace, porque la verdad es que es padre Y compartir esto y compartirlo en Letras Mágicas también Para que lo puedan a tus amigos Darle una ojeada a este libro Sí, así es Y esos fueron mis principios como lector Y bueno, luego vino la secundaria En la que, pues no sé el caso de ustedes Pero en mi época, yo creo que los maestros no me incentivaron No me... ¿Les faltó? No me enamoraron con la ley de los... Yo creo que tiene mucho que ver el profesor ¿Por qué sí? Bueno, ahorita nos cuentas en lo que sigue Vamos a ir a un corte musical Y regresamos a tu programa ¡El escarabajo de Letras Mágicas! ¡El escarabajo de Letras Mágicas! Ya, pues perdón ¡Vámonos! Ay, perdón No me puedo equivocar Déjenme decir una cosa que no es... Ay, ya, hoy pasó un ratito Déjenme ver si se está transmitiendo todo en orden Ay, sí, saludos a todos Ahorita los mando saludos Déjenme, salgo ¿Qué? ¿La linda que no te quita? Se me está olvidando, no sé que nada ¿Cómo está? Es mi... Es todo mi ajuar Es el kit de... Es mi kit con... Te digo que... Yo hay que acomodar todo lo que está Pero de plan... Mejor me senté porque dije No, nunca voy a acabar de sacar todo Arnita, quédate Arnita, quédate Arnita, quédate Arnita, quédate Se va a mudar Es la que me hace creer todo Ya tenemos anotados para el pastel ¿Ya tiene? Uh, ranita, lástima, eh Lástima, ranita Tú qué querías estar en el pastel ¿Qué nos diseñó impresión? ¿Ves, ranita? ¿Ya se durmió? Contamos con el mejor equipo Yo lo voy a hacer No me voy a hacer No me voy a hacer Mientras prendemos esto Comentamos mi ajuar No, 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 no No, no, no No, muchas gracias Ahí tengo todos los brazos Adiós Aquí agarramos esto Hoy no traje Desembarañame Porque el número de desembarañe Será un buen desembarañe ¿Verdad que es tomate? No, no, no Por algo sin Dios Por algo no saca Y cantan Con las trabalenguas ¿Verdad? ¿Quién? Va ache a través Cuesta de una lista ¿Todo el trabajo? Bueno, nos dependemos ¿Qué nos cae esto? ¿No se cae esto? Ya poco, poco Vamos ¿Qué nos está haciendo? Consolidando Los trabajos Queremos pronto Análisis Es el camino Pero pues ahí va No te lo quieras ¿Qué estáis? ¡Qué padre! Estáis padrísima Yo también ando Y no hay luz Porque tiene que poner Sí, esa anda, mira, quedó, ay, perdón, quedó dormida nomás, o sea, Anita, ven. La ha dejado desmayada. Es intencionarlo o casualidad del tono del cabello. ¿Cómo? ¿El tono? El tono del cabello. ¿Que nos combinamos? Sí, claro. O sea, creo que ella primero fue la que... Ella me puso. Ella fue la que me induzca. Como que antes ya no tenía ella, pero como que había salido tan hermosa que yo dije, ¿por qué, mamá? ¿Por qué yo no puedo tener ese teléfono? Porque comentó la lectura. Sí, como que ella es la que se apienta y yo luego me animo. Sí, es la que apienta a todos. Es cierto, es copiche. Ah, sí, ¿cuál copiche? Sí, copiche. Ella es una copiche. ¡No, cuál copiche! Sí, no sé lo que hago ella. Ay, es de miedo. ¿Más de ventanero? ¿Más de? Que no se pinte luego verde. Ah, no, eso no lo haría. Que ella siga con su loquera. Oye, de veras. Imagínate, no, mamá. No, no, no. No más me imagino pensando, no, no, no. Sí, sí, dicen que está de moda. Pero en el pelo verde se perdería ranita, por eso. Sí, ya no sería ranita. En la historia de la Casa del Espíritu estaba Rosa que tenía cabello verde. Bien, y ya regresamos a tu programa. ¡Letras mágicas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Volvimos! Bien, Arturo, cuéntanos todavía lo que nos quedamos pendientes, que nos contamos de la secundaria. La secundaria, por eso sí. Sí. No, no. Posteriormente yo ya me fui metiendo en el interés por los libros. pero como que ya por mi propio medio yo comencé a descubrirlo y bueno, fue así como en algún momento descubrí a Pedro Páramo que para mí es una historia excelente, es muy poética tiene una eso que a mí me encanta mucho que es la imaginación se mete uno a la historia con solo estarla leyendo por esa razón cuando luego ves la película de Pedro Páramo se queda corta se queda corta respecto a lo que nuestra imaginación nos estaba diciendo siempre van a quitar las cosas de la esencia del libro porque no pueden ponerlo todo por ejemplo, yo me voy a algo muy que está de moda los todos de trono, los todos de trono estoy emocionada porque entro a la octava toda la temporada ay sí, ya vendí mi sarta fuera un matadero pero es de los tiempos medievales está muy interesante pero yo estaba, por si no saben te voy a tratar un poquito el libro y te voy a leer el libro porque queda arriba de mi destino pero me pareció ojearla y me interesó un tanto se llama, parece que el autor es este con H empieza el nombre ya se me olvidó pero el autor todavía está escribiendo el de la octava temporada y le pone otro nombre y estaba yo ojeándolo y muchas cosas que no han salido en la serie realmente no, y uno va a saber muchas cosas en la serie a veces es mejor leer el libro sobre todo la voz narrativa esa la lo omiten porque en las películas no hay una voz que está narrando y a veces en la narración en la narrativa de las historias hay una letra una prosa deliciosa sí, de hecho de hecho en el libro empieza que bien están narrándolo precisamente y este pensamos que es el pequeño Sam bueno, el Sam el pequeño Sam es el bebé bueno, yo se miro el rollo pero yo pienso que algo tiene que ver y como que al estar leyendo el libro te spolean más te spolean lo que va a ver en la serie pero tú y lo sacan la última saga por lo mismo porque como están dándolo al aire y por HBO no va a permitir que salga antes el libro para que no salgan spoilers entonces hasta lo increíble de que los libros pues como mal para una película que se está haciendo o acá series es que no pueden ya salir los tienen retenidos porque dicen no, espérate espérate porque ellos están esperando que caiga la nieve que haya más frío que por eso están en Irlanda están en Irlanda allá están grabando por lo mismo porque no se puede grabar andan grabando en España esta serie se ha invertido mucho dinero pero precisamente viene de los libros de la saga de varias sagas que ha sacado Henry se llama fíjate que mi hijo en eso se amarró a la lectura la verdad con esos librotes cuando me dijo que quería uno y de verdad lo vas a leer sí pues sí es que realmente la historia te prende no te suelta tiene que haber algún detonante ahora que lo mencionas desde el disco yo a mis hijos les he querido divulgar la lectura a través de libros que a mí me gustan mucho como Colmillo Blanco este ah tan bonito pero no siempre va a ser el gusto de tus hijos al tuyo sin embargo me sorprendió que mi hijo el otro día tenía un libro que le prestaban de Eid de Stephen ¿cómo se llama? Stephen King del payaso Eid es un libro así de este tamaño que ah del eso sí eso ah eso sí eso y ahora me sorprendió ay qué miedo no te preocupes Ramita a mí no me pongan eso eso es muy fresco ¿qué es eso? y entonces me sorprendió que él no está interesado en leer eso pero bueno o sea tiene que haber el detonante para cada persona para que se animen y empiecen y se enganchen de la lectura entonces yo también pues con mi hija empecé con el inventado libro de Harry Potter y pues ella tiene toda la colección y te los ha leído uno, una, dos, tres veces toda la sala todos los libros y este y a mi hijo empecé preguntándole pequeñito bueno uno chiquito y no no funciona entonces digo ya mejor dije bueno en algún momento a lo mejor ella le va a tocar y sí fue lo que pasó entonces este pues ahora sí leí mucho yo me he dado cuenta ya buscaba libros a veces de la biblioteca o ve aquí de repente se llevan libros y ya veo que ya es más asidora hacia la lectura pero sí tuvo que haber como ese detonante para que él le gustara esto sí, sabes que yo en algún momento me conseguí el libro de Loco de Gibran Khalil y bueno es un libro muy sencillito que yo creo que me fue fue yo creo que el primer libro que ya me comenzó a inducir a la lectura ya más ya más en forma la forma sencilla que nos narra Gibran las historias en este libro es muy muy rica entonces nos permite irlo digeriendo muy muy fácil con cosas tan sencillas como como que un zorro al amanecer ve su sombra proyectada en la arena del desierto y dice hoy me comeré un camello y al mediodía ve su sombra proyectada en la arena y dice con una libra es suficiente entonces es algo tan sencillito pero pero nos dice mucho a la vez a la vez y yo me fui enganchando con ese tipo de 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 historias y creo que ese fue ya el inicio de lo que yo comencé a hacer como lector excelente wow que increíble déjeme a ver Rosa Regelia está anotada para el pastel la hija de la niña nueva María Guadalupe Jauregui le mando un saludo a María Guadalupe Jauregui y creo que fue la que Joaquín llamó ahorita a la cabina le mando una felicitación es su cumpleaños esperamos que tenga suerte con el pastel también le mando un gran saludo y un gran abrazo a Lupita Sandoval es su cumpleaños hoy pues que se gabe el pastel y nos invita pues digo o sea ahora todos quieren ahora cumplen muchos años y pues que bueno hoy se les ocurrió suerte suerte para que se puedan ganar el pastel bueno antes de irnos un corte nada más déjenme invitarlos invitarlos prácticamente a esta convocatoria que tenemos es este el increíble niño come libros y lo tenemos en la biblioteca mágica este detenme tantito a a Estefana ahí eso para que no se me vaya a caer entonces déjenme decirles en la biblioteca mágica tenemos esta convocatoria que la está está pues convocando letras mágicas por parte también del gobierno de Guadalajara y a través de la dirección de educación y con la participación pues del fondo de cultura económica pues quien es el que va a dar pues los premios prácticamente la vigencia pues empezamos desde que inició la publicación ya en letras mágicas y esta convocatoria cierra el 20 de marzo los participantes participan los niños que cursan de primero a sexto grado de primaria de escuelas públicas privadas pero del municipio de Guadalajara para que lo tengan en cuenta los niños que hayan leído más de un libro hasta el 20 de marzo del 2018 serán los ganadores del concurso y lograrán convertirse en el increíble niño come libros los niños y mañana te estoy esperando ¿dónde andas? los niños los niños deberán leer textos literarios como cuento novela leyenda y poesía los niños serán divididos en tres categorías que participan primero niños de primero y segundo grado en segundo lugar los niños de tercero y cuarto y en la tercera perdón ¿qué? perdón categoría la tercera categoría los niños de quinto y de sexto grado pues los requisitos es que cada niño lea un libro y llene una papeleta que le vamos a dar en la biblioteca mágica y esta papeleta tiene que ser llenada pues en su totalidad ¿por qué? porque tiene preguntas ahí de qué se trata el libro para saber que si lo leyeron y pues ya esta la pueden depositar las tres categorías de estos niños este depositan su boleta en esta misma caja ya después se las dividirán y este ahí participan entonces ahí tienen la caja déjenme enseñarles nuestro buzón aquí está el buzón a ver ahorita el buzón para que depositen aquí sus papeletas ya llenas para los niños de hecho ya trae ya trae porque este este Estefana este porque este domingo de hecho ya empezaron los niños a llenar sus papeletas con los libros que han estado leyendo ahí en la biblioteca entonces pues lo importante en esto es que pues los libros digo la premiación consistirá pues en un paquete de libros y un reconocimiento y a los ganadores se les dará el reconocimiento del increíble niño comelibros pero se ve que está no no comelibros es que tiene que a ver explícale mi amor explícale ay es que le van a dar ese esclamadito no no si se los come le van a tener que abrir la panza y se lo no explícale que es comelibros comelibros es que lo leas no que te lo comas y yo puedo participar la sacaprila la sacaprila pero si porque ahorita todavía se está la herida y no ya besé la besé hay un libro del hombre mosca que a lo mejor si se lo come bonita ah que tal yo quiero moscas como sabías que me fue valiente la mosca de chocolate bien para terminar con esto pues la premiación va a ser el 23 de abril a las 10 de la mañana en la librería José Luis Martínez en Juego de Cultura Económica en la avenida Chapultepec 191 americana entonces pues ahí ahí digo ya les estaremos avisando quienes son los ganadores y pues esto es para que visiten su biblioteca mágica está el domingo estamos en la vía recreativa de aquí de avenida Juan Pablo II casi llegando a la glorieta de avenida artesanos estamos frente a la toma de agua por el corredor cultural entonces ahí nos encuentran de 10 bueno van tarde de las 11 de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde entonces pues es un buen tiempo con eso para que lean tengo muchos libros muy interesantes y pues la mía la verdad tuve niños participando ya pero de primero fíjense de primero y de tercer año wow así es y leyendo y Estefana también puede participar es cierto ella sí sabe leer ah que tal a ver Estefana gana verdad a ver Estefana como ves estás de acuerdo que bueno ven Estefana va a ser el ejemplo para que participen en este gran concurso que miren aquí está la urna donde van a estar poniendo su nombre y todo lo que los datos que se está requiriendo oye que padre Aida así es sí ya me voy a hacer más rápido no que bueno pues apúrale para que puedas participar en este concurso ay se empezó mira bien nos vamos a ir a un corte musical y en un momento a ver que es un programa letras mágicas volvemos pero es que esta niña no me deja está peleándose con gatito ay ya sé cada cosa oye yo quiero saludar a Annie Dolls dice hola buenas noches es que para ella ya son noches yo creo que nos está viendo desde España dice familia familia net también matías balmeda de cine saludos y dice hola familia net ¿cómo están? excelente excelente gladius abogar bendiciones matí hola Charles gamer hola Charles gamer dice familia hola 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 how are you from? parece que es de otro lado y ahorita nos manda entonces Charles gamer how are you from? que bien que nos desde España nos estén viendo porque ahorita 6 más 7 a ver serían como ¿qué serán? 336 36 50 son despejados sí sí tengo un amigo en Londres a las 4 de la tarde ya es 7 7 7 ah no que en España estos mis amigos son una a una de la mañana y están viendo letras mágicas excelente que bueno que bueno me da mucho gusto en verdad que nos acompañen que nos estén acompañando que estén pendientes de su programa claro que sí porque recuerden que ya todos los miércoles primeramente Dios ya va a estar viniendo ha habido varias cosas que hemos hecho hasta nos fuimos a vendar la vida es más alta sí pues se nos fue de vacaciones andábamos de vacaciones que no se nota mucho pero bueno es que tanto frío que no salió el sol hay bloqueadoras ya no se nota no de hecho yo quería darle una quemada buena pero resulta que tanto frío hizo que no salió el sol y nada más un día antes ahí en los ayalas tuvimos ahí en el por guayabitos a un lado ahí por Compostela, Nayarit súper a gusto pero realmente no el mar estaba frío pero sí me metí al mar y todo hice varias cosas pero no salió el sol hasta un día antes de ir yo estuve en Vallarta hace dos años exactamente yo creo que sí nos invitaron a la presentación ahí en Vallarta ay, qué padre que a mí no me llevo sí, yo te conté y estoy muy padre pero estuvo en Vallarta también yo estuve con el barrio pero sí, es que había unas iguanas Ranita, había unas iguanas grandísimas eran mis amiguitas eran mis amiguitas ay, no es un amiguitas mis amiguitas eran los iguales fantasía es fiesta ah, pues sí tu gatito no te quieras bañar nunca pero ya eres de bañante y Estefan regáñame y eso que son amigos porque es pollo con gato pero hasta esos gatos se ha cortado un patito con este ¿no? Orqui no ha hablado Orqui ¿qué andas haciendo? nada es que estaba mucho pues no hace nada casi no hace nada ay, niños en serio bueno, de hecho ahorita aprovechando que estamos en corte comercial pues queremos decirles que tenemos al profesor me repito Arturo Arturo Jara y la verdad yo escuché por ahí que es la eminencia por favor qué bonito invitado wow este ¿quién dijo eso? yo escuché ahí un escrito que le mandaron salud así que vamos a vamos a todo así modestia aparte modestia aparte ahora ha sido mi mamá la que escribe ahí no, no te pongas sentimental no, con todo cariño en verdad pues acá Aida es todo una genia para poder lograr que los invitados bien elegidos los tengamos aquí en el Tras Magical por algo llegan ahí a Letras Magical de alguna manera por mucho de verdad bien y regresamos a tu programa Letras Magical y pues ya tenemos muchos saluditos de que me dices Alma Rosa le manda saludos a Goyi saludos dice Angélica bueno ya se notó para el pastel Angélica y también Alma este Angélica dice saludos a todos de una experiencia del invitado que enriquecedor saludos a todos que él es granita Aguida y nuestro invitado genial ya está Estefana ya está también Estefana ¿qué le responden? a ver súbete Estefana acá está ahí está el alcalde se apunta para el pastel creo que sí ya estás anotando hay que decir la temática ustedes tienen que anotarse ahí ya sea por el escarabajo radio en facebook tienen que poner yo quiero pastel también anoto el pastel pero es el más bonito yo quiero pastel porque lo estás anotando y también Estefana quiere y yo también y también este gatito ya sé y Orki ya ya creen de hablar entonces resulta que quieren todos pastel pues para que agarren pastel métanse al escarabajo radio que es en facebook o también por escarabajoradio.com ahí ustedes mandan también queremos pastel 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 y pues ya por eso van a vender su pastel en la rifa que será al final del programa así que anotame tú también me digas ¿quiere pastel? si ella quiere pastel yo quiero pastel y todos queremos pastel y dice Pélica curioso pero muchas personas descubren el gusto por la lectura por ver películas y luego aman leer así es eso es una forma muy bonita que sin querer y que bueno que por ese lado entre la lectura no yo lo hacía por un famoso teleguía así yo lo hacía toda la primera vacía me lo enamoraba todo desde chiquita era chiquito era chiquito tú puedes saber qué va a pasar también veía sí también veía no 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 si hoy siguen las mismas ahora nomás cambió de ¿qué será? de país porque ya no son mexicanas ahora son coreanas ahora me pongo a ver dramas coreanos y me pongo manda saludos Soledad Saucedo saludos saludos también Javier Javier Gutiérrez saludos saludos María Rizzo está viendo saludos saludos también Alberto Jesús García Valdera le mandamos un saludo saluditos sí quién más déjame ver quién más ah Rucine Rucine ella está en la Macías saluditos claro dice saludos súper recomendados los pasteles ya disfruté uno y se anota otra vez aquí le larga la reta ahora sí la reta la reta de pasteles ¿verdad? Javier Gutiérrez saludos amigos sindicato Mariano Otero saludos saluditos y saludos a Alex Virgen también le mandamos un gran saludo por ahí salió al inicio la canción de más que un ser humano de su servidora letra y él le puso la música la verdad le mando un saludo le mando un saludo a ah y hablando de gente mañana voy a tener el programa de Radio María David García y no sé si como queramos pase así pase por vas a poder estar va a estar ahí yo de conductora ahí va a estar David García lo vas a conocer es un gran doctor con mucho talento este muchacho que también va a entrar directo desde las redes Carabajo yo sé que tú vas a ver que tiene mucho talento este niño eso es lo que damos oportunidad a todos los jóvenes ya si así tú cantas o tocas y más que son autores imagínate son propias musicales y música muy bonita entonces pues ahora sí que ya tenemos talento en Guadalajara hay que apoyar este talento en verdad que sí y bueno ya saben anótense en el pastel ya se está yendo el tiempo y no se está anotando Estefana ya se me dio anotó mil veces ya sé ya lo oigo pero y el gatito ya se trepó ¿qué le quieres hacer? nada vas a jugar tranquilo 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 no ni es un pollo ni es un gato por eso yo me voy ¿qué crees que me asusta? ahorita este ¡Ahora me estás oveciendo! ahorita los comerciales nos escuchan que yo Estefana va a leer uno de mis poemas así que a ver cómo se escucha a ver Estefana vamos a bueno yo quiero con usted este tengo que decir que Arturo es el escritor y pues nos quiere compartir lo que ¿qué haces escrito Arturo? bueno yo he escrito poesía yo comencé escribiendo poesía inspirado un poquito por la mi gusto por la música por saber lo que decían las letras de las canciones en la adolescencia pero bueno yo comencé a encontrar un ritmo propio una voz propia para escribir y en algún momento también comencé a escribir dos historias que se quedaron ahí enlatadas esas historias las rescaté muchos años después y finalmente hace dos años salieron aquí en esta obra que se titula El rito del cangrejo que es la narrativa y bueno yo sigo escribiendo poesía siempre que se me viene algo a la mente y bueno tengo algunos desarrollos en narrativa y en algún momento aprovechando que está aquí ¿cómo se llama? yo quiero un libro Kelly hace unos 4 añitos una historia para niños muy padre uy que interesante la historia de esta historia es que me la inspiró mi hijo Leonardo cuando cuando era pequeñito tenía como 10 años le dejaron en la escuela hacer una historia entonces en dos en dos renglitos resumía algo muy padre sobre un pez cantando ay que padre entonces yo pez cantando ranita vamos a ver al pez cantando entonces me gustó mucho la idea y me propuse desarrollarlo y finalmente sí lo hice entonces ahí ya la tengo terminada para ver que hacemos con él para ponerla en alguna impresión como encantará y después tenerlo de abrir en la biblioteca mágica la verdad sí es que vale la pena y me gusta mucho como que wow te mandaron saludos de hecho Angélica Domínguez y Víctor Vich también te mandan saludos gracias excelentes amigos ellos sí claro que sí de hecho ya los he tenido han estado aquí en el programa de letras mágicas pues muy enriquecedor porque pues sí nos traen bastante para pues para recomendación de Lola es poesía también y pues no salga de poesía es muy importante también es importante porque pues no a mucha gente le gusta la poesía pero hay bueno yo me he topado con libros ahorita que tengo en biblioteca mágica que la verdad te cuentan historias historias en poesía y digo yo oh wow es tener ingenio se necesita un toque diferente para la poesía la narrativa tiene una carga de imaginación muy padre que nos va nos va envolviendo en historias completas la poesía se va en pocas palabras se va al sentimiento sí impacta mucho la poesía y obviamente hay una parte en la que nos va nos va abriendo también una un panorama mágico un escenario de lo que nos va narrando el poeta pero es más directo se va más directo al sentimiento bueno si alguien de nuestros radioescuchas y también de la gente que nos ve quiere saber pues de tu obra donde donde la pueden donde te pueden contactar por el momento vía facebook Arturo Jara Santa Cruz y los invito a que entren a una página que se llama precisamente el nido del cangrejo como el libro ahí he estado vaciando algo de la narrativa de la obra con algunas fotografías que de pronto me sale tomar no soy fotógrafo profesional pero de pronto hay algunas fotos curiosas en el interior de este hay una foto que a mí en lo personal me gusta mucho para que Karen lea que es esta ay que bonito ah es una poesía wow no pero ve la foto está en que era ay es Guadalajara y ah mira agarró alguien alguien dormidito así es está en la piedra pendida que bonito no sé si lo alcanzan a ver es en la puente y en la puente así en lo que es la base de la puente está acostado un niño y un perro ahí por un costado también entonces a ver si ahorita nos va a estar favor entonces hay algunos datos curiosos que ahí van apareciendo y bueno lo estoy vaciando ahí en el nido del cangrejo entonces los invito a que entren a la página y si les interesa alguno de los libros pues nos contactamos y de alguna forma si los hago llegar ay pues sí la verdad que interesante ahorita por lo que veo entonces el autor Arturo Cara Santa Cruz genial pues ahora sí como que ya le estamos echando el ojo a la pastilla que bonito que bueno tener gente con este talento ¿verdad que se llama? claro que sí ay yo también hago pastillas ah ¿sí? sí mira yo quiero un dulce un dulce pues para mí lo importante es la labor que están haciendo en inculcar los chiquitines la lectura creo que ahí hay una ganancia para todos como sociedad claro que sí digo yo es importante pues tener este fomento a la lectura y por este programa nace lo que es la biblioteca mágica ya también ya tiene más de un año ya trabajando gracias a ella sí la verdad y pues se ha hecho de donaciones de las mismas personas que han cuando en su momento hice este proyecto hice la convocatoria y la verdad tuvimos mucha respuesta y pues todavía sigo agradeciendo mucha gente que nos está donando y también pues un agradecimiento especial a Roberto mmm ahorita se me fue el apellido Roberto este pero pues un agradecimiento porque la verdad se toma su tiempo para ir a un tiangis y escogerme libros libros sí qué bonito escribí me 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 escoge libros para niños pero de esos cortos de los que dan en la primaria y no todos los niños en la primaria los tienes entonces lo que me ha servido mucho en la biblioteca mágica es que como ya saben y cómo funciona la biblioteca mágica este vas a intercambiar un libro que ya hayas leído y te llevas uno de intercambio del mismo estilo o bueno más o menos para que ustedes vayan también equilibrando este hacemos este intercambio sin costo para comentar la lectura y pues me he topado con los niños de la primaria que a veces se quedaron en una historia que les gustó y esos libros tienen continuación y se los han encontrado en la biblioteca y la verdad que se toma esa molestia de cuando va y le dice yo voy a los tiengues y me encanta andar viendo pero ya desde que tú sé que tienes tu biblioteca me pongo a buscar los libros no como yo que te los aventé ahí tú que me estaba cambiando el caso pero luego han de haber servido eran muchos siempre eran costados yo también me acaban de dar quiero agradecerle al señor Fernando es discoculturista que me estuvo atendiendo ayer un agradecimiento porque también me dio una caja de libros no la he revisado por ahí la voy a que bueno que bueno que nos regalen porque todo libro funciona créanme que yo era una niña y le platico y aquí en el programa lo platico y vas a ver ahora sí que ahora sí que el profesor Arturo se va a enterar de mí de que yo todo mi papá por el ingeniero químico tenía de todo entonces también tenía medicina entonces yo me agarraba los libros de medicina y me los devoraba así que yo si me dicen oye este encuestro haz de tener esto pero yo no me acordaba que de pequeña yo me agarraba viendo así enciclopedias gigantes y era de que yo me gustaba mucho ver pero más que las ilustraciones pero yo empezaba a leer un montón de cosas y por ahí me enteré hasta el parto y todo es una aminesia entonces pues no sé pero lo único que es es que no leer un poquito no pero cuando llega el dolor yo creo que por eso el síntoma entonces llega por ahí y dice ah yo leí esto no de hecho cuando me dicen tengo esto porque no haces esto creo que es porque de pequeña yo me devoraba el libro porque me aburría tanto a veces en la casa que yo me iba a la biblioteca de mi papá porque tenía un montón de libros era un mueble gigante antiguo grandísimo y yo agarraba y me devoraba o sea era de que pero más mi teleguía eso sí que nunca dejaba vamos a ir a un corte y regresamos a tu programa letras mágicas regresamos entonces voy a recercar mi celular bien y mientras yo les doy acá los saludos a nuestros amigos que ya tenemos aquí en face este Jorge Luis Mendoza Palomino hola Karen con gusto de verte con un lindo programa que padre saludos desde Perú saludos saludos a Perú ¿cómo están? aquí nos pueden escuchar cada miércoles de 6 a 7 su programa letras mágicas y está Toni Toni Castro felicidades a todos que se anote para el pastel Toni anótate para el pastel capaz que sales en la rifa a ver saludos a Karen Toni Castro ¿qué dice Toni? Toni Castro felicidades a todos por el programa y a Karen saludos anótate en el pastel Toni Perú este Jorge Jorge Luis Mendoza Palomino Jorge Luis Mendoza que se anote para el pastel y que venga y más bien le damos una torta ahogada porque el que no viene a Guadalajara y no come una torta ahogada no vino a Guadalajara así que ya saben no pero Toni anótate en el pastel yo quiero pastel anótate ahorita mismo porque puedes salir de anona y que se anoten y se metan por otros celulares sí verdad pues oye ya que están hablando ¿verdad? Amparo Quintana Macías anotada para el pastel creo que así ya está muy bien anótense entre comillas Amparo Quintana es mi esposa ¡ah! ¡saludos a la esposa! Amparo ¿ya vas a tener pastel? sí sí yo no participo pero ella sí ¡ay! está bien Eli Sánchez hola Karen hola amiga qué gusto es una gran actriz amiga ¿cómo está? ¡saludos! saludos amiga es una gran actriz que luego va a venir quiere venir a Letras Magica ¡genial! la invitamos ya he ido dos veces al programa una vez no me acuerdo así que pues luego la invitamos a acá a Letras Magica ahorita lo van anotando Víctora Jalcón Águila ¡saluda Víctora! ¡saluda Víctora! ¡saluda Víctora! y se anotan al pastel ¡mala Víctora! sí también se anotan todo no no sé nomás a mí me mandan saludos y no se anotan o sea ya mucho amor oye luego de repente mamá saludos de Corea pues ni fue que se anoten para... luego tranquírense hasta Perú me fue a estar ¡ay no sé! ¡cómo yo! se va a estar hablando desde Corea ¡hola! ¡saludamos con Betis! ¡bó! ¡ay no! ¡iñé! ¡coreano! ¡coreano! ¡yo estoy estudiando! ¡saludos a Ranita! ¡Hola Victoria! ¡Ahorita a todos! ¡Hola! ¡saludos a Victoria! ¿qué tal? Victoria Ranita tú no sé qué haces a ver ahorita vengo regreso ¡Ranita! ¡espérame! ¿se apagó? sí lo apagué es que no sé que tenía la cámara me estaba dando un problema ¿lo vieron? ¿que se murió mi cámara la otra? no no me da cuenta está muerta es que se me cayó la pise ¡y regresamos a tu programa ¡letras mágicas! ¡sí! ¡valvemos! es que estábamos salvando de mi celular que murió ¡no! está súper estrellado es que es una estrella yo quiero pasar a que nos diga Kaylee qué recomendación nos trae déjame decirle que trae una que bueno a mí me encanta ¡ay! trae recomendaciones a ver Kaylee a ver Kaylee a ver Kaylee ¿te escuchamos? les traigo Beethoven ¡Bethoven! es de Cantinflas Show yo sí lo vi en la caricatura pero se puede leer yo no sabía que salió el lindito a ver ¡guau! pero mira hay muchos vengo a hablar de Beethoven este tipo era muy buen chat es un hombre que tocaba pero con una discapacidad que era que no escuchaba ¡ay! poquecito ¡ay! 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 déjala déjala tú sigue hablando este y esto pasó que en su espectáculo ¡ajá! opus 20 dejó de escuchar los aplausos ¡ah! ¿a poco no? ¿el concierto dejó de escucharlos? ¿y qué pasó? ¡y pobrecito que hizo se reparte con ¡ay! y pues en los siguientes conciertos como el opus 37 ¡ajá! tenían que para hablarle escribirle en una nota en un cuadernillo ¡guau! y así componía es lo mágico ¿verdad? lo decimos diciendo sí él componía a pesar de estar con una discapacidad que era la sordea sí o sea que Beethoven era sordo por si no lo saben ¡ah! ¡sí! ¡guau! y tal y todo lo que hizo y como todo lo que hizo el compuso ¿verdad? sí o sea que ¿y qué es lo que más te fascinó de leer el libro este de de Beethoven? pues me fascinó que ¿cómo puede alguien que esté sordo componer canciones? o sea eso me asombró dije ¡guau! pues es que eso ya es el don que se le da a cada quien y cuando es el gusto por hacer algo aunque te quedes sordo sigues haciéndolo imagínense que qué barbaridad qué bonito como hay personas que no tienen manos y con sus piezas en cada maravilla sí ¿qué tú dices? ¿de dónde? no sé pero salen unos amigos de mi escuela piensan que Beethoven es un perro de hecho ¡ah! por la película no es cierto por la película oye pero como si son genios se ponen a pensar eso vale en medio si es que les dijeron a ver ¿quién es Beethoven? era un perro y tuvo un perrito así destruye todo ¡exacto! bueno es que son nuevas generaciones ¡sí! ¡sí también! todavía no le llega Beethoven y luego dicen oye a ese músico le pusieron nombre de perro porque ahora al revés oye ¿por qué le pusieron el nombre fácil y al revés al perrito le pusieron nombre de ese músico bueno ahora hay un chiste en algo que dice que en estos tiempos un perro se llama Beethoven y el músico se llama Peter ¡ah! es que es cierto no lo sabemos ni pero era San Bernardo ¡pues ya! ¡espérate! me encantó la recomendación de Kaylee ahí está Cantín Flash Show Beethoven no sé este donde lo puedan conseguir todavía yo quién diré era la verdad era todo pero mira chato toda la colección de esos de Cantín Flash Show oye no no se etiqueta está diciendo su mamá de Kaylee que ellos tienen toda la colección o sea imagínense es que miren el Cantín Flash Show para los que están en otros lugares en España Perú Corea donde nos oyen salía como revista en los puestos de periodos salía en la revista pero este también lo hicieron en caricatura y salía en Canal 2 y la doyamos de pequeños yo recuerdo muy bien y él salía explicando las maravillas del mundo invenciones como a Beethoven o varias personalidades y él salía y todos lo hacían de una forma tan cómica que aprendías por Cantín Flash Show la verdad que fue una de las últimas cosas que hizo de su legado de hecho lo pueden buscar todavía en mi Twitter de encontrarlo en el YouTube ¿no? en el YouTube yo me imagino que se ve por ahí pero mira exacto con este porque también supieron hacer las cosas y de Memín Pinguín también tenemos también Memín Pinguín Memín Pinguín es una revista de cuantos que es un negrito es un negrito y él lo hace travesuras así es bueno tenemos saludos de Amparo Quintana Macías saludos saludos Amparo ¿quién más? saludos ¿quién se va a anotar en el pastel Tony? dice Eli yo ya me anoté Eli ya se anotó te agradezco que me invites al programa creo que sí encantada se va a avisar con tiempo claro que sí Amparo Quintana dice ustedes me recordaron cuando mis hijos le ponían la voz a su perrita Estrellita y Estrellita yo soy perrita Estrellita y Estrellita respondía lo que le preguntaban a ellos ya les recordamos cosas que bonito Maru Díaz saludos Maru saludos saludos Aida y Karen hay anotas a Karen ahí está vamos a ver acá Estrellita saludos Estrellita hola Mayra ¿cómo estás? ¿cómo estás Mayra? lindo programa dice Maru David ¿qué te da? Estrellita yo me anoto para el pastel se llama Mayra Mercado ella Estrellita Estrellita de Mar Pon y Mayra Mercado y la se llama Mayra sí vea no he tenido tiempo para ayudarte a cambiar el nombre de su Facebook pero no hemos podido Angélica Villanueva yo también me anoto ya estás anotada hasta dos veces Anota Ranita porque ya no la aguanto me está morfiendo Ranita me dio muestra viene a notar de que estás es que yo no me puedo anotar porque yo soy parte de anótense tú no puedes tú no puedes porque aparte yo tengo parte de administrador de la página y no puede ser el escarabaco radio que se que se se está anotando el mismo escarabaco oye una vez así me pasó no sé quién se ha anotado yo iba a ver a nadie me hizo el escarabaco y esto es qué yo a lo mejor me dio risa oigan mí no oigan es el tipo ¿quién creen? pues ya estamos terminando ¿qué es el programa? ¿ya estamos al aire acá? ¿o todavía no? no ya está acá ¿de cuándo? ay yo saben que nos habíamos ido un poco mira acá otra vez la nota saludos Karen anota para el pastel taja ¿quién se anotó? David saludos David a ver cuándo vienes a cantar muchacho David te recuerdo 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 recuérdame 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 hazme con una película oye una película no por eso estoy haciéndole oigan Coco qué bonita película que no está no me ha tocado verla te lo voy a si te haces llorar si me sacó la lagrimita Anita no paraba de ayudar a mí no me sacó la lagrimita pero está muy bien recuérdame ya somos dos que no hemos visto la película qué bonita ya casi nos vamos ya nos vamos me está curando pero aguántame tantito te está curando te estoy recuperando tiempo a ver la nota Tony Castro pobre porque nos manda dos saludos y la pongo Tony Castro Tony Castro pobrecitos a ver si viene la hoja yo voy a revolver números para que no digan y pon a Liz Castro ya a ver vamos a dar chance a Liz Castro hay mucha competencia hoy las probabilidades que enorme el pastel son del 5% ahí pone Liz Castro pobrecita listo Liz Castro por favor Liz Castro pues Tony Liz Castro Lizet ajá ahí está muy bien perfecto bien nosotros no estamos haciendo trampa estamos anotando a la gente y ya se va a hacer por medio de nuestro gran participante que nos va a decir un número del 1 al 13 por favor dime a mi me gusta el 8 el 8 el 8 Victoria Falcón se lo jaló todos los mexicanos ya tienes pastel en casa ya tienes pastel hasta Estefana hasta Patito ya no a mi me gusta ella está en la mía vamos a ti te va a tocar a la próxima semana voy al programa de Victoria Falcón y ahí nos ponemos el pastel ya te amenazaron Vicky no me he invitado pero yo voy de todos bien pues ya terminamos casi el programa algo más que quieras agregar algo más no pues este a mi me encanta la idea de que se tengan programas como este donde se mezcla pues a personas de mi edad con este pequeñitas como Kaylee y bueno siempre invita yo tengo 6 y también pequeñas de 6 con abuelitas es es importante la imaginación que se obtiene en la lectura que sigan leyendo siempre muy gracias gracias no pues en verdad gracias estoy muy feliz de poder regresar con ustedes recuerden venimos a ser felices eso no se les debe de olvidar jamás ser feliz para que no hagas infeliz a nadie te lo digo de todo corazón y bueno pues ya ya nos estamos yendo ahora sí que a ser felices yo sí voy a mandar saludos a la escuela CEPAT Salisco saluditos y a nuestra Corina Bravo excelente oye también voy a comentar rápido que es las nubecitas show ya saben quien quiera contratarnos somos cuatro hacemos un de lo que más que a las canciones busquemos en las nubecitas show 33 17 10 33 72 Aida bien pues yo me despido ya porque ya se nos acaba el tiempo tenemos otro programa tenemos punto y radio aquí ahorita y pues les invitamos a estar pendiente en la biblioteca mágica con el concurso para que estén pendientes ahí y pues recuerden aquí nos vemos compartan el programa estamos los miércoles de 6 a 7 el programa de letras mágicas letras mágicas así es y pues recuerda cambia tu mundo con la magia de la lectura hasta la próxima nos vemos adiós adiós bueno angélica adiós adiós